La comunidad ecuatoriana en Londres no tardó en reaccionar ante la posición del gobierno británico de obstaculizar la salida de Julian Assange, fundador de Wikileaks, de la Embajada Ecuatoriana de Reino Unido. Decenas de ciudadanos ecuatorianos se congregaron en las afueras de la Embajada de su país en Londres, acompañados por manifestantes británicos, desplegaron pancartas con mensajes de apoyo a Assange en los alrededores de la sede diplomática. Coriaban en inglés y español consignas de respaldo al fundador de Wikileaks y a la decisión soberana tomada por el gobierno de Rafael Correa. Contra el abuso, el abuso de abuso imperial que nos hace el imperio inglés, la monarquía inglesa, de avasallar el territorio ecuatoriano soberano, libre e independiente de la República del Ecuador. Nosotros queremos demostrar la unidad del pueblo sudamericano y queremos decir a Gran Bretaña que no estamos unidos, que más bien estamos unidos. Estamos peleando y aquí protestando por la soberanía digna de todos los pueblos. No podemos permitir que ciertos gobiernos tolen las normas internacionales y los derechos humanos. En las afueras de la Embajada de Londres, en Ecuador, decenas de personas manifestaron su apoyo a la decisión del gobierno del presidente Rafael Correa de conceder asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Los simpatizantes portaban mensajes a favor de la libertad de expresión, rechazaron las amenazas del Reino Unido de asaltar la sede diplomática de Quito en Londres.